¡Wow! 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 ¡Aló! ¡Buenas noches! Continuamos, mi querida partner. Así es, seguimos con más y le queríamos pedir a nuestro invitado que este tema de Guyana lo analizáramos también desde el punto de vista político, saber qué opina con respecto a la manera en la que ha manejado el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro para ser más específicos en este momento porque hubo hoy como un dime y direte la Cancillería emitió un comunicado diciendo que le parecía peligroso el pronunciamiento de Guyana luego Nicolás Maduro dijo que no era tan peligroso pero va a eventos de Estado dentro de Guyana sigue siendo esta una zona en reclamación ¿esto en qué posición pone a Venezuela con respecto a este territorio? Bienvenido, otra vez Primero vamos a decir que lo menos que podemos decir es que la actitud es contradictoria porque en 2014 otro barco como el Técnic Perdana que fue detenido por la Armada Venezolana estuvo a punto de ser detenido de nuevo por la Armada Venezolana por la Marina y cuando lo iban a detener porque estaba navegando en agua venezolana dirigiéndose de nuevo a la zona en reclamación hubo órdenes superiores presuntamente del presidente Maduro que lo dejaran navegar esto puede haber irritado enormemente a la Armada y puede estar quizás en el origen de una sensación de malestar con este tema pero yo pienso que el argumento que se hizo hace un poco de la similitud entre esto y el caso de Gualtieri en el caso de las Malvinas pudiera también ser un elemento que está en juego porque después de haber fallado la confrontación con los Estados Unidos la confrontación con España este decreto que no solamente cubre Guyana cubre cuatro zonas una Guyana la segunda el Caribe Oriental que nos va a poner en conflicto con todas las islas del Caribe con motivo de la delimitación que se hace con Ligna de Aves el tercero es no conflictivo porque esa parte con Curazao, Bonaire y Aruba ya está delimitada y el cuarto sí va a traer conflicto porque es el trazado de la facultad de que se le da a la Armada para patrullar en el Golfo de Venezuela pero no en el Golfo de Venezuela tradicionalmente sino en la línea máxima de reclamación venezolana y se mete también en alguna parte desequilibrada con el archipiélago de los monjes ¿qué se está buscando detrás de esto? a mi juicio se está buscando un conflicto y un conflicto que pudiera distraer la atención de tantos problemas que tiene el país en este momento si fuera una posición verdaderamente nacionalista lo que hubieran hecho es el decreto de la plataforma continental de las aguas venezolanas lo que hicieron fue un decreto de una especie de patrullaje de un espacio gigantesco marítimo que no tiene ningún asidero en derecho internacional porque la zona en reclamación y hay que repetirlo muy claramente está con base al acuerdo de Ginebra de 1966 en posesión de Guyana y Venezuela está reclamando los derechos que considera que históricamente le corresponden pero hasta tanto no haya una decisión por cualquiera de los métodos de solución de controversia sea por vía de un acuerdo o por vía de un arbitraje o una corte la situación el status quo es que Guyana tiene posesión y Venezuela tiene pretensión bien, muchísimas gracias disculpe embajador pero lamentablemente se nos agotó el tiempo yo quiero agradecerle profundamente el tiempo que usted nos dedicó porque sabemos que ha estado un día muy ajetreado y lamentablemente a nosotros se nos terminó el tiempo pero volveremos a consultarle más adelante así que gracias por su gentileza bueno, muchas gracias a ustedes gracias embajador nosotros al regreso de esta pausa vamos a tener a quien ya ha sido descrita como una de las más prometedoras bozos de la narrativa venezolana se trata de la escritora Elena Yao ya la tenemos aquí en nuestros estudios y nos va a hablar de su primera novela eso y mucho más a la vuelta de publicidad quédense a vivir junto a nosotros buenas noches